Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Dota 2 en el cual, bueno, ya después de mucho tiempo hago otro video y este video será las impresiones del cofre Emerald que ha salido hoy día, no lo he visto todavía los sets por completo y solo sabía que ayer salió un parche anunciando que iba a salir este cofre en algún momento y también en este parche de ayer salió el anuncio de que el Battle Pass del 2017, el de The International ha sido postergado, o más bien dicho, su inspiración, ha sido postergado o una prórroga a la impuesta del 1 de octubre al 10 de octubre así que les voy a enseñar cómo entrar al Battle Pass en que no aparece y acá está el cofre Treasure of the Emerald Revival o más bien dicho Emerald Revival nada más, es el cofre, dice ahora disponible en Dota 2 en la tienda Dota 2 contiene sets para los héroes, Nagasiren, Negrafos, Monkey King, Erigma, Rubik, Shadowfin, Abaddon y Clotho y si tienes la chance de desbloquear un ítem muy raro de Terrorplay, o sea que el ítem raro es Terrorplay, es así este Rubik juega cartas, se ve bacán con los snipers, Enigma ahí está con su ítem que vamos a ver por completo y ahí está el cofre como ves, vamos a ver el cofre de una vez, así que aquí estamos viendo el cofre Nagasiren, Necrophos, Monkey King, Enigma, está gordo, Rubik, Shadowfin, otro, un CD de Shadowfin, necesito un CD de Shadowfin Abaddon, Clothware y Terrorplay, el ultra raro, oh, quiero ver esto wow, ay, como será su forma transformada, a ver, tiene la máscara, está muy bien, parquea vamos a ver acá, esta parte de aquí, esto de acá, mmm, está en algo, esperen, esperen, siempre se pueden mejorar las cosas esperen, si pongo video, no se buge, ah, ya, vamos a ponerlo, hide, hide, o ultra, alemenla todo y, ahora si vayamos a ver, ah, tienda, aquí está, ahora si se va mucho mejor, supongo ahora si está más detallado, ajá, y veamos acá ahí está no, no está mal, se ve chévere vayamos a ver los demás ese fue el que más me ha llamado la atención, el ultra raro vayamos a ver este, Nagasiren no cambian, no tiene efectos estos sets, por lo que veo solo han salido porque son creaciones de la comunidad así es, no tiene nada de historia, lamentablemente mmm, bueno, es que voy a esperar también vamos a ver completo las orejas bueno, eso sí, no sé, es tan algo el problema es que, prácticamente lo que es el héroe en sí no tiene casi nada, miren, el héroe viene a ser casi mitad naranja blanco y ya todo esto le cambia el aspecto casi por completo o verde viene a ser también, disculpe y vayamos a ver el siguiente héroe a ver qué tal es y de necrofoss, también solamente un lot de screen viene mmm, de esta forma tienen alas y... mmmm, no sé, no me gusta tanto ah, veamos al otro no sé si no me gusta tanto monkey king, otro héroe nuevo o más bien hecho, de los últimos que han salido han recibido otro set y este casi tiene muchos detalles y lo hacen un guerrero muy... cabrón, dicen muy pendejo, muy bravo no, un achorado sí, miren, hasta el arma, ese ve muy bacán wow, este set sí está bacán no lo niego, el lot de screen es así sí, sí, este set para mí que sí vale la pena está muy bien detallado wow, no, ese sí lo han hecho bacán este casi está bacán o sea, ustedes qué opinan si les gusta ese set o no ah, vamos a ver, enigma tiene cambios al menos enigma tiene, bueno como les dije, es un enigma gordo, creo toda la parte de arriba no más se le ve del cuerpo la de abajo lo tapa a sus piernas obviamente que no tiene piernas está flotando como un fantasma las piedritas que salen del suelo yo no las veo, lamentablemente ya lo tapa la falda esto de acá viene a ser algún ítem no específicamente atrás tiene otra vez otra piedra arriba tiene efectos, parece, sí esos efectos en... esos efectos, ajá arriba brilla también chévere eso, de esa parte eh, como les decía tiene estos enigmistas chiquitos que, uh sí, está bien, 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 bien bien bacán sí, me gusta eh, vamos a ver vamos a ver lo de screen es así una enigma con los univers con el universo atrás está, está bacán los que les guste enigma puede ser que les guste solo que se va a ver un poco gordito ahora vayamos a Rubik que está bueno, no hay historia de los seres lamentablemente porque están están con estas vainas miren, este Rubik a la mierda oh, holi no, disculpa a ver miren esos snipers están flotando el gran mago, ¿no? uff qué loco ver esto simplemente dentro del juego va a ser bacán eh, atrás hay unos dados como ven eh, algún detalle más aparte de diablo bueno, acá tiene los símbolos el corazón el as el as que digo el corazón la pica el trébol y el diamante mmm o las espadas voy a decir, disculpen eh, por acá está el corazón el trébol el trébol el corazón el trébol y si ahí abajo están esos nada más arriba no hay nada ah, atrás también hay cartas acá a los costados ah no pero en sí está muy bacán los dados o sea, es platicamente lo que es un casino, ¿no? acá tienes tu sed de casinos y te gusta ir tanto y eres de los que gastas plata en juegos de hacer se van todos a la vela, ¿no? me dicen Dota dice Dota causa estoy ocupado y después digo ¿por qué no pongo modo offline, caracho? ¿por qué? ah, la próxima pongo modo offline para no estar distrayéndome y terminar el video rápido ah a ver, acá no quiero otra vez este video porque estas son mis impresiones no los había visto antes estos sets de Chalfin si bien no tengo sed esa parte del medio es tan no sé no encaja es muy parece hecho por cualquier cosa no está bien detallado esa parte del medio no me gusta atrás sí se ve chévere creo los cuernos la cabeza esas partes de lo que son las partes ¿cómo se diría esto? las puntas como salen como cuernos eso sí me gusta las manos están así la parte del medio cuando ven este final no me gusta mucho está como le falta acabar es lo que yo quiero vayamos a otro set más Abaddon vamos a ver The Brine Bread Cavalier a ver acá es un caballito todo chévere una máscara tiene ¿qué? le se le vive la cara al Abaddon esto sí es interesante qué feo sinceramente qué horrible pero no no está mal me parece muy bacán ya el Abaddon tiene tantos sets este ya es su caballo pero ya es puro hueso y la espada parece una espada cualquiera en fin no está mal no voy a decir que está bien está feo así que vamos a ver Cloudware viene con bueno viene sin lo de screen viene con esto de acá ajá con sus cocks que son de esta forma como si fueran lo de los aeroplanos eso no me acuerdo en este momento disculpen acá está Cloudware aviador creo algo así con su gorra de militar creo una cosa así ¿qué más? King Commander se llama ajá el King King Commander o King Commander llámelo ahí está ajá viene atrás está con su eso de las avionetas ajá que no me acuerdo es la hélice ahí está la hélice tiene atrás bombas y granadas ajá como si fuera un un aviador está con su metralleta su bomba con una cara feliz ¿qué más? a ver está bacán no está mal hasta los cocks tienen las lo de las avionetas ¿no? y por último que ya vimos este set está por 8 soles 10 viene a ser 2 dólares 50 en dinero estadounidense que es el normal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 8 sets y uno ultra real o sea tendrían que comprar menos de 81 soles para algo de déjame pensar matemáticas 8x8 64 64 80 tendrían que gastar para conseguir al menos los 8 sets y el ultra raro es este chances va escalando mientras vas comprando que te toque si no si no te toca la primera pero ya saben esta vaina de que te toque no te toque no tengo una idea ahora esto como no se rara ahí está ay mal te decía valvez tú sí que sabes hacer tus cosas a veces pidiendo a la comunidad que la haga por ti esa es tu chamba en fin a ver este no me gustó tanto este no un set que vale la pena para mi 2 3 4 creo sería con el lavado y 5 5 sets no está mal está divertido la parte del rubik sobre todo y monkey king esos dos son los que más me interesarían comprar eso es todo por el video de hoy más bien quiero ver solamente el de acá este sí está baja para ver y acá está nuestro rubik vamos a verlo vamos a poner acá esta parte vamos aquí y mirando para acá perfecto ahí está ahí está a ver rubik así que así te dicen el juego wow esas cartas que flotan se ven muy bacán no lo voy a negar si está muy bacán muy bacán el arma sobre todo esa arma si se baja ahora voy a revisar si en el mercado se va a poder vender como les decía el cofre si está en el mercado así que ustedes pueden comprar los sets que les gusta acá está el rubik que está casi lo mismo que un cofre el shadowfin que está un poco menos que el cofre y acá está torblet que es el ultra raro que está a 176 soles aproximadamente 60 dólares lo que es este moneda de dólar americano así que si pueden comprar los sets si en el caso estás interesado lo puedes acceder puedes adquirirlo como sea así que ya está muchas gracias y nos vemos hasta luego antes que se me olvide para entrar al battle pass del 2007 tienen que entrar acá ya está ya entraron una de las cosas que pasa es que está bugeado el progreso que has hecho no salen los achievements que son tus logros si sale lo de acá los cohesi salen por fortuna pero como les digo los achievements que son los logros que has completado no salen ya saben que ya no aparece acá así que entregan su perfil por acá y ahí va a estar eso es todo gente chao nos vemos hasta el próximo video y hasta luego gente chao cuídense chau